Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, en esta ocasión les voy a hablar del tailandés Alex Alvon, porque Alex Alvon va a volver a la Fórmula 1 de cara al año 1022 junto al equipo Williams Racing y bueno, como sabemos el corredor tailandés ahora será compañero del canadiense Nicolas Latina Tiffy de cara a la siguiente temporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, una vez confirmado el adiós de George Russell en dirección a la escudería Mercedes-Benz que daba de manera oficial un asiento libre en el equipo Williams Racing, eso quería decir de cara a la siguiente temporada un asiento para el que varios pilotos estuvieron sonando con mucha fuerza pero que hoy en día se terminó confirmando bueno, entre muchos otros nombres, Alvon fue uno de los pilotos que más rumores había protagonizado sobre una posible llegada al equipo Williams y con razón y con razón porque solo un día después de la salida de George Russell el equipo con cuartel general domicilio a Don Grove confirmó el fichaje del corredor tailandés de cara a la siguiente temporada 1021 de Fórmula 1, o sea, 2022 de Fórmula 1, eso quería decir, bueno como sabemos Alex Alvon o Alexander Alvon, como quieran decirle, llegó a la categoría reina al automovilismo en 2019 junto al equipo Toro Rosso y tardó solamente 12 carreras en ganarse un ascenso a Red Bull Racing un movimiento que quizás fue algo demasiado precipitado tal y como demostró tan solo una temporada y medio mes después, momento en el que el equipo de las bebidas energéticas dejó de dejarlo sin asiento de cara a la actual temporada bueno, ahora después de un año como piloto de pruebas y de reserva de Red Bull Racing, aparte de competir a tiempo completo en el DTM, categoría en la que incluso consiguió ganar una competencia Alvon va a cumplir su principal objetivo y va a regresar al Gran Circo para la temporada 1022 de la mano del equipo Williams Racing y compartirá el garage con el canadiense Nicolás Latifi bueno, estas fueron las declaraciones del director del equipo Williams Racing, Joss Capito, luego de anunciarse el fichaje es fantástico poder confirmar nuestra alineación de pilotos para 2022 y estoy encantado de darle la bienvenida a Alex Salbon además de confirmar nuestra relación continua con Nicolás para el próximo año Alex es uno de los mejores jóvenes talentos del mundo del automovilismo, sin embargo viene con una gran cantidad de experiencia en Fórmula 1 de su tiempo en Red Bull sus múltiples podios destacan su velocidad como piloto y sabemos que inmediatamente se sentirá como en casa con el equipo de Grove estamos ansiosos por continuar aprovechando nuestro impulso positivo como equipo y terminar esta temporada con la mayor fuerza posible antes de centrar nuestra atención en 2022 bueno, por su lado Alvon también se mostró encantado por la oportunidad que el equipo Williams le dio para su retorno a la Fórmula 1 estoy muy emocionado y con muchas ganas de volver a un asiento de carrera Fórmula 1 en 2022 cuando pasas un año fuera de la Fórmula 1 nunca tienes la seguridad de que volverás así que estoy muy agradecido con Red Bull y Williams por creer en mí y ayudarme en mi viaje de regreso también ha sido genial ver todo el progreso que Williams ha estado haciendo como equipo este año y espero poder ayudarlos a continuar ese viaje en 2022 mi enfoque ahora vuelve a mi rol de piloto de prueba y reserva en Red Bull para ayudar al equipo a luchar por el campeonato mundial de este año y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!